Qué importantes declaraciones se han dado en esta semana con respecto al tema de la corrupción y su secuela, la impunidad que afecta mucho a la justicia ecuatoriana, particularmente en extractos poderosos, ya sea políticamente o con dinero, en los que la justicia, en los casos en que llegan, no puede ser aplicada por una serie de presiones y argucias que se utilizan para esto. Quisiéramos conocer su punto de vista luego de esa importante experiencia que ha tenido usted, muy larga, aquí localmente, un tanto más corta pero intensa en la Corte Nacional de Justicia. Le damos la bienvenida. Buenos días, Gustavo. Buenos días a todo el público de Radio Antena 1 que nos escucha y nos ve. Gracias por el espacio para poder hablar de temas importantes que tienen que ver con la administración de justicia. Hoy es un día importante también para el país, sin duda recordamos el laicismo, que este es un Estado laico, que hay una separación de la Iglesia y eso también nos lleva a pensar en la separación de los poderes. Esto ya fue creado desde hace muchos años y voy a tratar de hacerlo en el lenguaje más sencillo. Los pesos y los contrapesos son muy importantes para poder asegurar la vigencia y el respeto a los derechos de las personas. El tema de la administración de justicia respecto a la independencia, respecto a la imparcialidad con la que tiene que actuar un juez, siempre es un tema importante, no en el Ecuador, sino en todos los países del mundo. El momento que nosotros abrimos un periódico, que ahora ya no lo hacemos tan cotidianamente como lo hacíamos antes, o ingresamos a las redes sociales, a través de nuestros aparatos móviles, sin duda observamos que hay noticias en todo el mundo que tiene que ver con tratar de ingerir en la administración de justicia y desprestigiarle. ¿Por qué? Porque precisamente el rato que usted mina el tema institucional, se propicia un escenario que puede generar muchas situaciones injustas y es un caldo de cultivo importante para cuando alguien quiere ser arbitrario y no respetar el estado democrático de derecho, y en este caso del Ecuador un estado constitucional de derecho y justicia. La administración de justicia siempre va a estar en el ojo de la tormenta porque indudablemente, como ya he referido en espacios acá, nosotros no podemos, no estamos en la capacidad de dar el gusto a todas las partes procesales. Siempre hay una persona que, digamos, en términos coloquiales, pierde un proceso. Entonces, nosotros como ciudadanos, lo que tenemos que, yo creo que trabajar siempre es por el respeto a la institucionalidad, no de la administración de justicia, de todos los poderes del estado, para que cada uno haga lo que le corresponde, para que cada uno haga, ejerza las competencias que están en la constitución y la ley, de tal manera que no se olvide, Gustavo, y no se olvide, ciudadanía, que todo funcionario público en este país tiene responsabilidad penal, civil y administrativa. Es decir, nosotros respondemos ante la ciudadanía y ante los órganos de la administración de justicia respecto a nuestra actuación. Ejercemos unas competencias y unas atribuciones que están determinadas en la constitución, en la ley. Ese es nuestro marco de acción. Y en base a eso nos desenvolvemos y resolvemos los procesos que están sometidos a nuestro conocimiento. Ahora, para hablar solamente de, y como un ejemplo, de uno de los casos más importantes que se ha dado en el país, que asumió la justicia ecuatoriana y venciendo múltiples dificultades, llegó a sentenciar ya en última instancia, refirámonos al caso Sobornos 2012-2016. En este caso fueron sentenciados casi una veintena de personas, pero casi diez de ellos no cumplen sus penas de prisión y pago de multas. ¿Cómo es que suceden estas cosas? Nosotros vivimos en un mundo globalizado e indudablemente el tema de la justicia ya en el ámbito internacional y a través de los tratados internacionales, tal como refirió el presidente de la Corte Nacional de Justicia, ya es un tema que escapa a la sola voluntad del juez. El juez hace la gestión ante los organismos internacionales para precisamente poder conseguir, en este caso, una extradición, no sólo de las personas que están involucradas en el caso Sobornos, sino de todas aquellas personas que están en esa situación jurídica. Entonces, son los organismos internacionales los que tienen que dar una respuesta ante los requerimientos que hacen los jueces competentes de este país. Ahí termina un poco el rol. Y digo termina porque indudablemente usted puede recibir una respuesta y puede insistir en el tema, puede proporcionar más información. Lo que hay que cuidar es que la información que usted envíe a los organismos internacionales sea lo más completa y posible de tal forma que no hay duda de que hay un proceso sometido a justicia ordinaria, que no se trata de una persecución política y que por lo tanto esa persona tiene que responder por los actos ante una decisión de un órgano de la administración de justicia de un país independiente. Repito, esto independiente de temas particulares es en la generalidad, porque la aplicación de la ley es para todos los habitantes. Entonces, el juez siempre trabaja con esos conceptos, con la independencia, con la imparcialidad y que tiene que conseguir que la sentencia se cumpla. El hecho de que el juez dicte una sentencia, parte de la tutela efectiva es precisamente que esa sentencia se llegue a cumplir, porque de lo contrario, ¿en qué quedamos con los órganos de la administración de justicia? Que luego de un proceso largo, que implica muchas situaciones en las que comprende obviamente un desgaste emocional de los sujetos procesales que intervienen, un trabajo de los jueces, el gasto de los recursos económicos que proporciona el Estado para que pueda funcionar la administración de justicia y sin embargo, como se dice vulgarmente, que la sentencia queda en papel mojado. No se trata de eso. Se trata más bien que parte de la tutela efectiva se cumplan todas las sentencias. Repito, todas las sentencias que dictan los órganos de la administración de justicia. E indudablemente, si es que no se cumple una sentencia en materia penal, a todos nos queda el amargo sabor de la impunidad. Es decir, que no se cumple algo que está establecido en el ordenamiento jurídico cuando una conducta se subsume en lo que el legislador describió en el Código Orgánico Integral Penal. Eso le hace mal a todos. Pero como digo, si es que el juez hizo su papel y ya no depende de él, indudablemente eso ya no puede ser endilgado a la administración de justicia. Le pongo otro ejemplo. Si es que una persona está prófugo, ¿qué hace el juez? El juez lo que hace es oficiar a las autoridades de policía para que procedan a capturarle a esa persona y llevarle a los órganos de la administración de justicia. El juez no puede estar atrás de esa persona porque el juez está ocupado precisamente en tramitar, procesar y resolver todos los casos que están en su despacho. Yo creo que haciendo, como dije, ese parangón que recordamos hoy, esa separación de la Iglesia del Estado para precisamente el Estado laico asegurar la vigencia del Estado de derecho y sea que la ley sea la que prime, indudablemente también siempre tenemos que recordar y trabajar por la separación de los poderes y en este caso la separación que no haya intervenciones en la administración de justicia y el juez siempre asegure su imparcialidad y su independencia. Doctor Valverde, para prófugos sentenciados en el país y que van al exterior, una de las herramientas, la principal es la Interpol para poder capturarlos y traerlos al país. ¿Por qué hay tanta dificultad? Queda incluso la idea de que la Interpol eventualmente decidiría en forma discrecional con respecto a este tipo de pedidos que se tienen en los países, en muchos casos cuando a su criterio lo califica o considera que es un tema político no actúa. Vea, es el caso de la Interpol y es el caso de los tratados internacionales que usted celebra para la extradición donde terminan resolviendo las autoridades jurisdiccionales de los otros países, en ejercicio obviamente de que el tratado internacional obliga a las partes y en consecuencia es el órgano de la administración de justicia quien va a entrar a calificar la información que usted envía. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Vamos a tener una teoría del caso que da el juez de la Corte Nacional que dice aquí existieron estos hechos, aquí a esta persona se le aseguraron todas las garantías del debido proceso, estoy demostrando con la documentación que a él se le llamó a que se defienda, ejerció sus derechos y si es que no lo ejerció, no quiso ejercer, de tal forma que a mí no me puede envirgar ese tipo de situaciones, esta es la sentencia, se aplicó esta norma que se subsume a estos hechos. Usted cumple ahí su trabajo. El hecho de que ya, en este caso la Interpol o el órgano que le corresponde resolver el tema de la extradición, por ejemplo, en los otros países, en la aplicación de los convenios, considere que o usted no ha sido lo suficientemente explícito en la situación, que no comparta la teoría del caso suya y considere que efectivamente ahí no se trata de justicia ordinaria, que no se trata de delitos comunes, sino que es una persecución política, supongamos, ya no depende de usted. Ahí ya no depende de usted. Pero vivimos en un mundo globalizado donde esas son las reglas del juego. Sería importante, pero esto yo creo que es muy complicado, porque póngales usted a todos los gobernantes a tratar otra forma de trabajar estos temas y seguramente a muchos de ellos no les interesará. Vea usted lo que va pasando en el Ecuador, pasa en muchos países del mundo. Vea usted lo que pasó en El Salvador, con un presidente que intervino en la Corte Suprema de Justicia de ese país y él dijo, un momentito señores, aquí estamos nosotros los salvadoreños interviniendo en temas internos. Ustedes no se metan y la comunidad internacional es la que entra a ser un observador imparcial frente a determinados hechos cuando se denuncia y usted puede llegar a determinar situaciones donde existe vulneración a la independencia judicial y por lo tanto el Estado de Derecho está en serio riesgo. Ahora, hablando de las situaciones internas, doctor Valverde, la injerencia del Ejecutivo en la Justicia ha sido evidente en los últimos gobiernos. Hemos visto algunas situaciones realmente alarmantes, jueces intimidados, el manejo del famoso error inexcusable, situaciones de omnipotencia del Estado que llegaron hace muy pocos años, recordemos una conclusión en el sentido de que el Estado no pierde sus juicios, así se llegó hace muy poquito aquí en Ecuador. ¿Cómo mira usted la actual situación, la integración que debe estarse dando entre la función judicial y el Ejecutivo en el marco del actual gobierno? Vea, nosotros tuvimos el caso de un secretario jurídico de la Presidencia que ofició y dijo que el Estado no puede perder los juicios. Efectivamente, eso es lo que usted nos ha recordado, porque es importante tener memoria para no volver a repetir aquellos actos nefastos de intervención directa en la Administración de Justicia. Yo creo que ahora no vamos a estar frente al caso ese. Tenemos a un cuencano en la Secretaría Jurídica de la Presidencia, un hombre de buenas costumbres, un profesional joven que sabe lo que es el Estado de Derecho y sabe lo que es el respeto a la institucionalidad. Pero, como dije antes, el juez siempre va a estar sometido a que quieren ingerir en él y, por lo tanto, quieren intervenir en lo que significa la decisión que vaya a tomar en un determinado caso. Pero yo sí quiero aquí hacer un paréntesis, Gustavo, porque la gente tiene que recordar que cuando se violentan los derechos, es decir, cuando usted acude a un determinado organismo del sector público y no se atienden los derechos conforme así lo garantiza el ordenamiento jurídico ecuatoriano, a usted y a todos nosotros nos corresponde acudir a los órganos de administración de justicia, que son los que van a dictar la última palabra en lo que tiene que ver con la invocación del derecho que yo estoy haciendo frente a sus derechos. Y ahora los jueces nos vemos abocados, aclaro tal vez esta parte de que yo este rato ejerzo las funciones de juez provincial de la Sala de lo Civil en la Corte Provincial de Justicia de la SOAE, nos vemos abocados a una abundante presentación de acciones constitucionales de protección. Esto, ¿y por qué? Porque el ciudadano está acudiendo a través de esta vía constitucional a reclamar sus derechos porque la institucionalidad en el país no está funcionando bien. Es decir, nosotros deberíamos propiciar y dar un curso a todos los organismos del Estado respecto al orden jerárquico de las normas y cómo se debe respetar los derechos. En determinados momentos nosotros vemos como jueces que la institucionalidad lo único que dice es, no señor, usted no tiene derecho sin una debida motivación, sin un sustento fáctico y jurídico que respalde la decisión que esté tomando y le está obligando al ciudadano, como digo, a acudir en gran cantidad de demandas para la presentación y el reclamo de sus derechos. Para eso estamos los jueces. Ese es el papel que nos corresponde. Esa es la convicción de vida que hemos asumido a través de un cargo público que lo estamos ejerciendo. Cada juez responde por sus actos. Yo no estoy aquí para defender ni para criticar el trabajo de los jueces. Cada juez de este país, a través de sus decisiones, defiende y respalda el trabajo que ejecuta. Como dice el asambleísta Villavicencio en el caso de él, seguramente son los poderes fácticos internos y externos los que quieren quebrarle frente al trabajo que tiene que ejecutar. Pero también es obvio que las personas saben a quién pueden quebrar y no solo en el campo político, sino en todos los campos de la vida. Y precisamente ahí es que cuando la gente tiene que demostrar que efectivamente ni le van a quebrar ni van a poder hacer cosas que no estén dentro del sistema jurídico y por lo tanto la actuación siempre va a ser independiente porque la independencia es una garantía para el ciudadano. Doctor Valverde, más allá del marco legal en un país, también tiene que ver en muchas ocasiones las personas y la interpretación que dan los cuerpos legales, las decisiones que se toman. Queremos referirnos nosotros a un hecho importante que lo hemos destacado, que se dio el día de ayer. Como antecedente, el presidente Lazo ha propuesto cambios a la ley de comunicación y lo ha llamado una ley de libertad de expresión y comunicación, la que se está estudiando para cambiar a la ley anterior cuyo reglamento ya fue dejado sin efecto. El día de ayer el presidente, incluso antes de que se trate esto formalmente en la asamblea, ha tomado una decisión que con el actual marco legal, las cadenas informativas no serán parte de la política de comunicación del gobierno de Guillermo Lazo. Este es un tema que ha significado un enorme abuso para las audiencias a través de los medios de comunicación, que han tenido que entregar grandes espacios, deteriorando su calidad de comunicación, de información, ya sea por razones de entretenimiento, educativa, de información, etcétera, con estas cadenas que han distorsionado enormemente su trabajo, llegando a extremos, como mencionábamos, del gobierno de Rafael Correa, que llegó a ordenar hasta 300 cadenas, muchas de ellas con avisos de menos de una hora, saliéndose absolutamente incluso de una situación racional, no se diga legal, pues hay este cambio importante. ¿Y por qué lo traemos? Poco tiene que ver con el tema de justicia que estamos hablando, lo hacemos para ir hacia la ley de comunicación. Allí se ha dicho por parte del gobierno, el presidente Lazo lo ha señalado, también el secretario de Información, Eduardo Bonilla, que la ley de libertad de expresión busca despenalizar la calumnia. Esto debemos entenderlo nosotros no como una situación de sentar la impunidad. La calumnia es un delito contra el honor de las personas y no debe sentarse la impunidad en el país, pero quizá el hecho de que una ley de comunicación sea punitiva, incluso llega a ser redundante, pues hay otros códigos, entendemos que no van a dejar en la impunidad de estos temas, el código civil, el código penal y por la otra parte debería estar también una mejor autorregulación de los medios, quizá con una observancia de códigos de ética en donde los principios, la moral, la ética predominen en el trabajo de los medios. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta ley de comunicación que está siendo discutida y esta intención señalada en palabras con las interpretaciones que se tenga que dar ya por los lectores y sobre todo por quienes redactarán esta nueva ley de despenalizar la calumnia. El contexto que usted hace en la pregunta me parece perfecto que nos permite entrar a analizar una situación. Cuando hay la intervención a través de los medios de comunicación para yo como gobierno estar gestionando cadenas nacionales en todo momento, ¿qué estoy haciendo? Estoy sin duda minando la independencia que debe tener el medio, le estoy fastidiando a través de, obviamente, garantizado por una ley, entre comillas, que me permitía hacer aquello. ¿Y cuál es la situación? Yo puedo decir, todos estos son temas de interés público que le interesa a la ciudadanía. Pero en esos temas de interés público, también, si es que nosotros haríamos algún rato un inventario de todo lo que fue esas cadenas nacionales, sin duda vamos a ver que muchas de ellas fueron un monumento al tema ególatra de quien gobernaba este país. Entonces, vea usted, ese ejemplo nos permite visualizar que efectivamente hay formas de intrometerse en determinados espacios a efectos de causar seria vulneración de los derechos. ¿Por qué? Porque si es que yo, ciudadano, estoy escuchando Radio Antena 1 y hay en cada momento cadena nacional, ya no me permite cambiar de radio, porque todas las radios están con la misma información. Entonces, uno tiene que cultivar y trabajar en todos los años de su vida la prudencia. Es decir, utilizar las herramientas que me permite el sistema jurídico, pero con prudencia, de tal forma que efectivamente sea un medio de llegar a la ciudadanía, pero que me permita comunicar cosas importantes del gobierno y de los derechos ciudadanos, de tal forma que la ciudadanía, cuando escuche, sepa que es un espacio concreto, pero que me va a dar información importante. ¿Por qué? Y ahora, ¿por qué es importante esta tendencia? Porque responde a los estándares internacionales. Le dice, señor Estado, señor país, señor Ecuador, recuerde usted que el tema del derecho penal es de última ratio, así como la prisión preventiva. Es decir, usted no puede acudir al derecho penal en primer lugar, debe hacerlo al último. Y en este caso, por ejemplo, con respecto a los trabajos de comunicación, los estándares internacionales le dicen al Estado, no acuda usted a la vía penal, porque indudablemente eso puede menoscabar la independencia que tienen los medios y les va a poner en una situación muy vulnerable de que yo pueda llevarle a los tribunales de justicia para el tema penal. Y todos sabemos lo que significa un proceso penal. Entonces, ¿qué dice? No deje de penalizar, determinar, determinar las conductas que tenga que ver con lo que pasa en los medios de comunicación, pero eso, volvemos a otro tema, pero eso no significa impunidad, porque yo, el rato que tenga, sea ofendido, yo tengo derecho a la honra, eso me garantiza la constitución de la república. Y si un medio de comunicación ofende mi honra, la buena imagen a la que yo tengo derecho, indudablemente le puedo llevar los hechos a los tribunales de justicia, pero yo no a la justicia penal, sino a la justicia civil, por ejemplo, con una demanda de daño moral. Eso es lo que proponen los estándares internacionales. La justicia civil prevé, doctor Valverde, muchas situaciones que fueron incluidas en esta ley de comunicación del anterior gobierno. Claro que sí, pero el rato que usted ya despenaliza, ¿cuál es la vía que le queda al ciudadano? A ver, primero, o sea, también tenemos otro tipo de situación. Yo puedo pedir la rectificación al medio, ¿no es cierto? Puedo pedir también que me dé un espacio que me permita estar en el medio y dar mi versión respecto a los hechos. ¿Cuál es la obligación del medio? También, porque nosotros aquí recordamos, tenemos derechos y obligaciones en todos los campos de nuestra vida. La obligación del medio también es contrastar la información. Es decir, usted le llega determinada información, lo que hay que tratar de encontrar es la versión de las personas involucradas para que el rato que salga esa información esté contextualizada con la versión de todas las personas involucradas, de tal forma que yo, ciudadano, pueda escuchar a todas las partes involucradas y de ahí yo sacaré mis propias conclusiones, ¿no es cierto? O compartiré las que emita el medio de comunicación frente a determinados hechos. Entonces, eso es básicamente de lo que se trata de manejar la relación que tiene que existir entre Estado, medios de comunicación y obviamente la ciudadanía. El rato que el medio cumple su rol y cumple un trabajo responsable contrastando información, indudablemente no va a tener dificultades porque el momento que esos hechos son llevados a los tribunales de justicia, se va a poder demostrar que efectivamente se cumplió un rol objetivo en la información que tiene que ver con los hechos. Vea usted, por ejemplo, ahora lastimosamente han ocurrido muchos hechos dolorosos y situaciones también que tienen que ver con la vulneración de derechos por parte de funcionarios públicos. Todos los días estamos escuchando que ellos nuevamente, y este fue el antecedente también que estuvo en este noticiero, de que acuden a los órganos de la administración de justicia para pedir revocatorias, sustituciones de las medidas que han dictado los jueces. Es decir, los derechos de las personas están continuamente amparados a través de los recursos judiciales que están en el ordenamiento jurídico. Y de eso es lo que se trata cuando yo dije al inicio, cuando a una persona se le vulneran los derechos, ¿dónde acuden? Ante los juzgados y tribunales de justicia de este país. Por eso es que a todos nos interesa que cuando yo llegue con mis hechos, tenga un juez independiente, imparcial, que va a resolver sobre lo que yo estoy expresando. Un último aspecto, doctor Valverde. Los propios abogados y el público en general dicen que la justicia que demora no es justicia. El otro aspecto de los tiempos, los plazos en los cuales se cumplen decisiones judiciales o se llega a sentenciar en un caso es muy importante. Y aquí hay criterios que hemos escuchado a distinguidos abogados de que se mantiene aún en la justicia ecuatoriana el modelo de gestión impuesto por el anterior gobierno, en este caso por el señor Yalc, que causa un retardo innecesario en los procesos. Uno de estos aspectos sería el famoso pool de jueces que señalan debería desaparecer. ¿Cuál es su opinión? Gracias por la pregunta. Hace muchos años yo propuse que teníamos que regresar a los tribunales fijos y ventajosamente ahora, por ejemplo, en materia civil, ya en las cortes provinciales tenemos tribunales fijos, se retornó a lo que era antes y en consecuencia hay cómo planificar un trabajo y hay cómo dar una respuesta en tiempos oportunos al administrado. Yo creo que eso se va mejorando. Pero también hay que tomar en cuenta aquí una cosa, Gustavo. Ha habido una disminución en el sector público y esto en la administración de justicia no ha sido la excepción. Parte de las recetas del Fondo Monetario ha sido precisamente que el Estado tiene que disminuir el personal. Entonces, también la situación que teníamos antes ya no es la misma. Ahora hay vacantes, no se las llena y hubo disminución de personal que colabora con los juzgados y tribunales. Si usted ya no llena, es fácil concluir que la tarea que antes la hacían cinco personas, ahora la tenían que hacer dos, tres. Y usted no puede obligar a un funcionario público que trabaje más de las ocho horas. Además, me parece a mí que es un tema que ahora creemos que mientras más trabaja, más trabajamos, más eficientes somos y nuestra calidad de vida definitivamente va para peor. Y vean ustedes lo que está pasando con la salud mental de la ciudadanía. Pero bueno, eso es un tema que ojalá usted me dé un espacio algún momento, porque creo que es muy importante que lo tratemos. Entonces, si es que antes yo podía ejecutar un trabajo con más gente, indudablemente que puedo tener un despacho más ágil. Ahora no hay, no hay el número de colaboradores con los que contábamos antes. Entonces, si a eso usted le añade el hecho de que tenemos una gran cantidad de acciones constitucionales, que les tenemos que dar privilegio, porque estamos hablando de derechos constitucionales, las otras causas que son las de la justicia ordinaria, las tenemos que hacer un lado momentáneamente porque tenemos que dar prioridad, no porque nosotros querramos, sino porque el ordenamiento jurídico nos ordena y está bien. Así hay que privilegiar el orden jerárquico de las normas. Lo primero que hay que aplicar es la constitución. Y si se está legando la vulneración de derechos constitucionales, ese es el tema que hay que resolver. Entonces, si la institucionalidad no respeta los derechos, no ayuda para que nosotros podamos hacer un trabajo más ágil y eficiente. El tiempo se nos ha agotado, pero quisiéramos escucharle un último comentario, doctor Valverde. ¿Cómo ve usted el futuro cercano relacionado con la administración de justicia en Ecuador? Todos los días tenemos que trabajar eficientemente, todos los días tenemos que poner nuestro mejor esfuerzo, los jueces, los abogados, todos los que estamos involucrados en la administración de justicia, tenemos que ser hombres y mujeres éticos, que ejercemos las responsabilidades que nos toca y amparar y proteger los derechos de la ciudadanía. Es un trabajo mancomunado. Tenemos que desterrar todo acto de corrupción. Y vea, ventajosamente, ahora tenemos un sistema que se lo ejecuta a través de audiencias y el justiciable llega al tribunal y escucha la decisión del juez. Ya no hay nada de misterio ahí, delante del justiciable, le escucha al juez cuál es el razonamiento, la fundamentación y cuál es la decisión en su caso. Esto es un tema no de ahora. Todos los días tenemos que trabajar y todos los días tenemos que trabajar para ser ciudadanos honestos, que hacemos honor a vivir en esta bella ciudad, en este bello país, pero que cumplimos así también nuestras responsabilidades y no solo exigimos nuestros derechos. Muchas gracias, doctor Valverde, por habernos acompañado en esta mañana. El doctor Pablo Valverde es actual juez de lo civil, como lo ha señalado, y estuvo hasta hace poco como parte de la Corte Superior de la Corte Nacional de Justicia en Ecuador. Se ha referido a aspectos relacionados con la administración de justicia, con las herramientas y la forma en que se combate la corrupción y esa grave secuela de impunidad que se da aquí en el país. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria. El Ecaustro. Juntos, generamos agua y energía para la vida.